Me encontré una experiencia de economía solidaria muy linda, muy genuina e interesante. Se trata del café y centro cultural Adelitas. Bueno, Adelitas es un centro cultural que busca generar una cultura de diferentes cosas. Entonces buscamos generar una cultura del café. Aparte tenemos un bazar que está enfocado justo en economía solidaria. Solamente aceptamos proyectos de mujeres emprendedoras, que aparte de que sean mujeres, tiene que ser un proyecto que tenga impacto social o impacto ambiental. ¿Qué tal amigas y amigos de La Cooperacha? Muy feliz año 2023. Espero que este año nuevo tengamos todos mucho más ánimo y energía para seguir construyendo la economía solidaria en México y en todo el mundo. Fíjense que a finales del año 2022 me fui a pasear a la Ciudad de México y por ahí caminando por la colonia Narvarte me encontré una experiencia de economía solidaria muy linda, muy genuina e interesante. Se trata del café y centro cultural Adelitas. Ahora están cambiando de domicilio, ya se van a la colonia Roma, por aquí les vamos a dejar la dirección, pero tuve la oportunidad de platicar con sus gestores, una pareja de jóvenes muy claros en lo que buscan y muy entusiasmados por abrir estos nuevos espacios de la economía solidaria en una ciudad tan grande y tan diversa como es la Ciudad de México. Aquí les presento la experiencia, a ver qué les parece y espero que les den ganas de ir, de obtener su pasaporte del café y de apoyar este tipo de iniciativas. Bueno, Adelitas es un centro cultural que busca generar una cultura de diferentes cosas, entonces buscamos generar una cultura del café, nuestro café es un café de especialidad, aparte tenemos un bazar que está enfocado justo en economía solidaria, solamente aceptamos proyectos de mujeres emprendedoras, que aparte de que sean mujeres, tiene que ser un proyecto que tenga impacto social o impacto ambiental. Entonces, por ejemplo, tenemos tejiendo por amor, que son los muñequitos, todo es tejido a mano y con eso apoyamos a mujeres con cáncer de tiroides hasta que son dadas de alta. Tenemos la parte de joyería, que igual todo está hecho a mano y son cuarzos, con eso se apoyan a chicas que van empezando como sus emprendimientos, y aparte tenemos como iniciativas, que una es tejiendo por un mundo, en la cual no aceptamos donaciones económicas, sino solamente en especie o en trabajo, lo que se hacen es que son colchas y al final de año se van y se entregan a personas que lo necesitan. Igual, trabajamos directamente con comunidades de San Luis Potosí, en el área de Tamuín, lo que es el piloncillo, y manejamos ciertos productos que se trabajan directamente con productores. Tenemos mecates, zacates, igual trabajamos con el área de Michoacán y Moreros, la parte de los sombreros, también tenemos bordados de Oaxaca. Para grupos feministas, tenemos justamente como ciertas actividades en las que solamente son enfocadas o dirigidas hacia ellas, que van desde terapias, van de grupos de lectura, conversatorios. Teníamos un programa que se llama Stand Up Comedy, que era comedia hecha por mujeres para mujeres. Tenemos micrófonos abiertos, también hemos hecho clases de baile, se ha hecho también presentaciones, clases de cocina. Como la repostería también la hacemos aquí, tratamos de tomar que toda nuestra repostería y nuestras bebidas estén enfocadas en la cultura mexicana, entonces retomamos bebidas como el tejate, tenemos chilate, trabajamos o colaboramos también con aderitas de las áreas cerveceras, que son puras mujeres, que se encargan de la producción de cerveza a nivel nacional y futuramente también vamos a tener lo que son las cartas de mezcal, que también se colabora directamente con mujeres. Pues, aderitas nació efectivamente hace un año justo, ya casi a finales de la pandemia, pero nació por una oportunidad que se ofreció del espacio, entonces lo que se buscaba con ese espacio y se ha logrado hasta la fecha, pues es compartirlo y pues que las chicas tengan un lugar donde vender, donde exponer y pues al final apoyarnos, que es como lo que, bueno, yo creo que la economía solidaria es a lo que vino a ser, como cambiar como el modelo económico tradicional y demostrar que modelos económicos solidarios, pues pueden ser lo que pueden transformar realmente el mundo. Y el por qué los invito es, uno, porque pues estamos dentro del pasaporte del café, entonces tienen garantizado que el café que van a probar o la bebida que prueben se van a llevar un buen sabor de boca y que aparte de estar comprando un café, pues más que un café estás pues ayudando a más personas, ¿no? Y entonces siéntense con la seguridad que es un café con conciencia, que es algo diferente, que pues ya no, o sea, simplemente ya es totalmente diferente a todos los demás lugares, que no nada más es el capitalismo, sino pues también ayudar a las demás personas. Bien, pues esto fue todo por hoy, amigas y amigos de La Cooperacha. ¿Qué les pareció el café y centro cultural Adelitas? ¿Verdad que se ve muy bien? Y además es un conjunto de muchas actividades, entre ellas la cultura y el gusto por el buen café, que vaya que necesitamos difundirlo en este país. Bien, pues les dejo con un abrazo y con los mejores deseos para que este año se sigan abriendo más y más proyectos como este, donde la juventud nos está mostrando que también es solidaria. Hasta luego.